Jesucristo 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 Él es mi Señor, vivo en Salvador Mi Cristo es mi Dios, siempre te amaré No me dejes, no, junto a ti yo iré El mundo me ilusiona con su vanidad De la mano de mi Cristo no me soltaré Él me lleva por la senda de la santidad Y no quiero en el pecado volver a caer A Cristo todos juntos vamos a alabar Que en el cielo nuestro Padre nos escuchará Con su amor y con su gloria Él nos cubrirá Santo, santo nuestro Cristo por siempre será El diablo está enojado y tiene razón Un alma ha perdido y no sabe por qué Y es que Cristo ya ha afectado en mi corazón Él me ama, yo le amo y voy a hacerle fiel Sin tener temor, yo le alabaré Él es mi Señor, vivo en Salvador Mi Cristo es mi Dios, siempre te amaré No me dejes, no, junto a ti yo iré No me dejes, no, junto a ti yo iré Yo le amo, yo le amo, yo le amo Yo le amo, yo le amo, yo le amo Gracias.